Chinitos y cochinitos Chinitos y cochinitos ¡Alegué! 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 ¿Quieres saludos? ¿Mandás saludos? ¿Aca? 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 ¿Para de ahí, Daniel, Daniel? ¿A de ahí? ¡Lakis! ¡Daniel, Daniel! ¡Lakis! 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 ¿Qué pastor quiere, que eres Takeri? No, pillao, ahí es cuando. ¿No? ¡Claro, pues claro! Tienes que dejarlo sin comer. Mañana sí, dependiendo de tu cuando. ¡Pando, quien nos contigue, ¿quién pinto puede ser?